Rápido accionar de la policía, gracias a las cámaras de videovigilancia, cámaras que se van a estar implementando y se van a estar sumando aún más en la ciudad de Rosario y con todos los detalles está Marina Nápoli. Así es, hace instantes nada más, el intendente Pablo Hauquín hizo una breve reseña sobre estas 500 cámaras de videovigilancia que se suman al sistema que funciona en la ciudad de Rosario y para más información estamos con Sebastián Chávez, secretario de gobierno, que nos va a poder contar del convenio que se firmó en el día de ayer, provincia y municipalidad. Buen día. Buen día, sí, nosotros proveemos, el convenio básicamente resume esto, proveemos 480 cámaras, fuimos incorporando en el último tiempo con inteligencia artificial, la provincia se va a hacer cargo de la instalación y el mantenimiento operativo de esas cámaras, que era un costo obviamente que es importante para la ciudad, pero esto tiene un doble efecto. Exacto. También es de alguna manera la concreción definitiva de la integración, del monitoreo, tanto en materia de seguridad como en el control de calle y control de tránsito general, que eran las funciones que nosotros teníamos a cargo. Así que a partir de esto y además con la incorporación de más cámaras que provincia fue anunciando, vamos a llegar al año que viene, diría, o a fin de año con un nivel de videovigilancia muy alto en la ciudad de Rosario. ¿Cuántas cámaras ya estaban funcionando en la ciudad y qué espacios son los que necesitan más cámaras de videovigilancia para saber qué es lo que está pasando y que hoy no cuentan? Bueno, son más de 1.300 cámaras operativas hoy en la ciudad de Rosario. Por supuesto que los lugares a donde todavía no llegamos, donde la red de fibra óptica todavía no llega, son aquellos que están más descubiertos en esta materia, en algunos rincones, algunos barrios puntuales, nuevas urbanizaciones. Bien, entonces, ¿cuándo se podrán instalar? ¿Eso ya hay una fecha? ¿Recién se firmó el convenio nada más? La instalación es gradual, vamos a tener unos 3 o 4 meses de instalación todavía de la red de fibra, luego el montaje de las cámaras es mucho más rápido. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Bien, Sebastián Chari, secretario de Gobierno que estaba charlando con nosotros, que por supuesto lo esperan otros medios para poder hablar de estas 500 cámaras que se suman al sistema de videovigilancia que funciona en la ciudad de Rosario. Claro, hay espacios en donde todavía no cuentan con esto, pero ya ha avanzado muchísimo este sistema por el cual se enteran y pueden de alguna manera encontrar a los delincuentes, a los agresores en cualquiera una de las cosas que pasan en la ciudad de Rosario. Y es importante el hecho de que las cámaras de videovigilancia estén funcionando para atacar de inmediato. Como recién mostrábamos el ejemplo de este ladrón de cables en la zona de Oviedo Lagos y Jorge Cura, se vio al ladrón haciendo de las suyas, delinquiendo, propiamente dicho, y el accionar policial fue inmediato por el seguimiento que se hizo de las cámaras en buena hora, que sumen 500 más, para tratar de, bueno, contrarrestar algunas zonas que evidentemente todavía no tienen este tipo de vigilancia y, bueno, tratar de evitar también este tipo de robos, Marina. Por supuesto, bueno, no solamente Sebastián Chale hacía referencia a esto, sino que también Pablo Hapkin fue una de las primeras preguntas que se realizó, siendo que estamos en un acto que tiene que ver con el mes de la bandera. Y en el día de ayer también fue cuando se firmó este convenio. Por supuesto que es algo importante que se sumen 500, es más de las cámaras que funcionan, lo dijo él, más de 1.500 cámaras que se sumen 500, estamos hablando de una gran cantidad. Gracias, Marina. Hasta luego. Hasta luego.